La Semana de la Innovación de San Sebastián alcanzó ayer su Ecuador y lo hizo rindiendo homenaje a grandes científicas de la historia. En colaboración con Emacume Actciencian, seis mujeres científicas que desempeñan su labor en centros donostiarras dieron a conocer en el acuarium las investigaciones que actualmente están desarrollando. Además, expusieron las fascinantes vidas y contribuciones de mujeres que inspiraron su vocación científica. En las sesiones divulgativas de Alderdi Eder, Tecnun explicó las diversas aplicaciones de la tecnología de fabricación 3D en el campo del deporte, la medicina, la investigación o el diseño industrial, además de los materiales y equipos que se utilizan en estos procesos. Por su parte, Euskal Hack ofreció una charla divulgativa para informar sobre el impacto que la ciberseguridad tiene en nuestras vidas, de una manera didáctica y basándose en ejemplos de películas, series y libros. El momento actual de tecnología en el que se encuentra la sociedad ya había sido escrito, había muchos escritores de ciencia ficción que ya habían llegado a este punto, y hemos repasado un poquito aquellas influencias que los hackers de hoy en día han podido tener para hablar de ciberseguridad y para entender la ciberseguridad. La jornada acogió también encuentros entre centros tecnológicos y escolares, para introducir a los y las jóvenes en las tecnologías disruptivas. Aldapeta María recibió la visita de Tecnun, que trató sobre ingeniería al servicio de la medicina. Edutec ofreció nuevos talleres en Amaraberri sobre realidad aumentada, y ZEIT abrió sus puertas a un grupo de jóvenes de Aldapeta para aprender sobre fabricación aditiva. La ciudadanía tuvo también la ocasión de conocer la exposición de Alderrieder, que hace una retrospectiva de la evolución de la ciencia y la innovación de los últimos 20 años. Del mismo modo, quienes se acercaron a Tabacalera pudieron participar en la experiencia inmersiva que combina arte y realidad virtual. Gracias por ver el video.